Papacitos, mamacitas, prepárense porque hoy se destapa la cloaca completa. Desde lo más profundo del baúl de las polémicas llega la historia que está sacudiendo las redes. Marifer Centeno, la supuesta gurú del lenguaje corporal, esa que te dice quién eres solo por cómo cruzas los brazos, ahora está en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque Adrián Marcelo, con su lengua afilada como un machete en pleno apocalipsis, decidió desenmascararla sin piedad. Sí, mis amores, este enfrentamiento está más caliente que el chisme de vecindad. Pero esperen, porque esto no es solo una pelea cualquiera. Aquí hay charlatanería, tintas mágicas para adelgazar y, claro, una escuelita que huele estafa. ¿Qué nivel de circo tenemos hoy, mis vidas? Así que pónganse cómodos, traigan el café o las palomitas, porque lo que les voy a contar va a dejarles los pelos de punta. ¿Es Marifer Centeno una víctima o una estratega maestra del drama? ¿Está Adrián Marcelo defendiendo la verdad o simplemente le encanta la carnita asada del escándalo? Aquí lo vamos a desmenuzar todo como buen Grandmaster Gorilla, con lujo de detalle y sin miedo a las consecuencias. Porque si algo sabemos en este rincón sagrado es que el que se lleva, se aguanta. ¿Están listos para la verdad? Agárrense, que esto apenas comienza. Y antes de comenzar, papacitos y mamacitas, deténganse un segundo porque les tengo una misión importantísima. Denle like a este video, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Porque aquí, en el reino del Grandmaster Gorilla, no solo hablamos, desmenuzamos y exponemos, también hacemos que el chisme sea una experiencia inolvidable. Y no sean egoístas, compártanlo con todos esos amigos que aman el drama tanto como ustedes. Porque, seamos sinceros, ¿quién no quiere ver cómo desenmascaramos a los reyes y reinas del doble discurso? Así que ya saben, un like, una suscripción y a compartir, que aquí la morbosidad se premia con más contenido picante. Vámonos con todo, mis amores. Y aquí es donde Adrián Marcelo, decidió alzar la voz. Porque si algo caracteriza a este hombre es su estilo directo, sin filtros y completamente letal para quienes se atreven a cruzarlo. Marifer Centeno, que ya andaba muy cómoda lanzando dardos envenenados en su contra en varios espacios, no se esperaba lo que venía, un golpe tan certero y devastador que hizo tambalear su trono de experta en lenguaje corporal. Adrián, en un movimiento digno de un maestro del contraataque, no solo respondió, dejó claro que en esta vida no puede ser juez y parte al mismo tiempo. Si vas a lanzar críticas, más vale que tengas la piel gruesa para aguantar las respuestas. Porque aquí no estamos para medias tintas ni hipocresías. En su réplica, Adrián nos recordó a todos una lección esencial, el que se lleva, se aguanta. ¿Y qué hizo Marifer después? Pues lo típico de quienes saben que han pisado terreno frágil, victimizarse, sugerir que la estaban atacando y, claro, hacer lo que mejor sabe hacer. Analizar y hablar de los demás, pero sin aceptar su parte del pastel. Mis amores, el drama estaba más servido que una telenovela de horario estelar. Ya basta de señoras disfrazadas de niñas que juegan al papel de víctimas cuando las cosas no salen como quieren. Porque Marifer Centeno, esa que se cree la gran autoridad en lenguaje corporal, ha demostrado una y otra vez que su empoderamiento no es más que una fachada barata. Y ahora, cuando Adrián Marcelo le responde como lo merece, ¿qué hace nuestra reina del drama? Se tira al suelo, se victimiza y clama por justicia. ¿Qué clase de circo es este? Marifer, seamos claros, llevas años señalando a la gente, juzgando su personalidad por cómo cruzan los brazos, moviendo los labios o hasta por la tinta de un bolígrafo. ¿Y ahora no aguantas que alguien te diga tus verdades en la cara? Porque sí, Adrián Marcelo te puso en tu lugar y lo hizo con toda la razón del mundo. ¿Quieres respeto? Empieza por respetar, porque no puedes andar hablando de los demás, y esperar que todos te aplaudan como si fueras una gurú intocable. Esa actitud de señora tipo niña ya cansa, Marifer. Te gusta jugar a la psicóloga, a la sabia, pero en cuanto alguien pone en duda tus teorías, corres a esconderte detrás de excusas y lloriqueos. ¿De verdad crees que la gente no se da cuenta de tu doble moral? ¿Quieres protagonismo, pero sin pagar el precio de ser una figura pública? Y eso, mi querida, no es empoderamiento, es simple cobardía. Y lo peor de todo, papacitos, es que Marifer no solo vende charlatanería, sino que además estafa con su escuelita patito. Cobras un dineral por cursos que no tienen ni pies ni cabeza, engañando a personas que buscan respuestas reales. Eso sí es una falta de respeto. Pero claro, ahí estás, poniéndote el disfraz de niña inocente mientras cuentas los billetes que sacas con tu pseudoanálisis. Marifer Centeno, tu trono de mentiras se está cayendo a pedazos. Ya no puedes ocultarte detrás de tu expertise en lenguaje corporal, porque la verdad es que la gente está abriendo los ojos. Adrián Marcelo no solo te puso en tu lugar, sino que dejó claro algo que todos pensamos. Tus teorías no son más que una farsa bien empaquetada para venderle tonterías a quienes aún creen en ti. La hipocresía de Marifer Centeno quedó completamente desnuda, papacitos. Esa que se ha pasado años construyendo su imagen de experta infalible, desmenuzando personalidades con una seguridad que no tiene ni pies ni cabeza, ahora está en el centro de la polémica. ¿Por qué? Porque Adrián Marcelo, con la verdad en la mano, no solo le respondió, la destrozó. Pero no se quedó ahí, papacitos. Fue más allá. Señaló algo que todos ya sospechábamos, el peligro que representan estas pseudociencias para un público que, buscando respuestas fáciles, termina comprando tonterías envueltas en palabras bonitas. ¿De verdad, Marifer? ¿Qué tan válido es basar un análisis en gestos, filmas o en cómo cruzas las piernas? Porque, claro, cualquiera puede montarse un discurso y venderlo como si fuera ciencia, pero eso no lo convierte en verdad. Aquí es donde Adrián Marcelo tiene toda la razón, si te atreves a criticar, más vale que estés lista para aguantar las respuestas. Pero Marifer no aguanta. Ella, que ha juzgado y hablado de medio mundo, ahora corre a jugar a la víctima, demostrando que la hipocresía es su verdadero talento. ¿El daño de las falsas expertas? Y aquí está el problema grave. Mis amores, Marifer no solo hace espectáculos con sus análisis, está engañando a la gente. Porque esas teorías del lenguaje corporal que ella vende como si fueran verdades absolutas están basadas en nada más que interpretaciones subjetivas. Y peor aún, hay quienes le creen, gastan su dinero y terminan comprando humo. Eso no es ser una experta, eso es ser una estafadora con buena publicidad. Marifer, el juego terminó. No puedes seguir señalando y juzgando sin recibir respuestas. Adrián Marcelo simplemente te aplicó tu propia medicina, y ahora no te queda otra que admitir lo obvio, tu trono de analista infalible no es más que una ilusión. Y como dice Adrián, el que se lleva, se aguanta. La escuelita de Marifer Centeno, papacitos, es el escándalo que sigue dando de qué hablar. Porque una cosa es andar diciendo tonterías sobre tintas mágicas y colores milagrosos, pero otra muy distinta es estafar a la gente con una supuesta escuela de lenguaje corporal. Sí, mis amores, aquí ya no estamos hablando de charlatanería, sino de algo mucho más oscuro, lucrar con la credulidad de las personas. Cobros elevados, promesas vacías. Marifer, con su carita de señora tipo niña, montó una escuela que se vende como la gran autoridad en el análisis de gestos y firmas. ¿El precio de estas lecciones? ¿Un dineral? ¿El resultado? Un montón de personas que terminan pagando por cursos cuestionables que no les dejan nada más que una cartera vacía. Pero claro, mientras más grande el precio, más convincente parece, ¿verdad, Marifer? Porque aquí no hay empoderamiento ni altruismo, hay un interés muy claro, el billete. ¿Descifrar el alma? Más bien descifrar tu cuenta bancaria. ¿De verdad, Marifer? ¿Prometes que con una firma puedes descifrar el alma de alguien? Esto ya no es solo absurdo, es una burla a la inteligencia de las personas. Pero lo peor es que hay quienes, buscando respuestas, caen en esta trampa disfrazada de ciencia. Porque esa escuelita no es más que un negocio redondo para alguien que sabe jugar con las emociones de su público. La máscara al suelo. Y aquí es donde todo se derrumba. Marifer quiere venderse como una experta que busca ayudar, pero la realidad es que su análisis profundo no es más que un envoltorio bonito para un modelo de negocio que no resiste ni el más mínimo cuestionamiento. El empoderamiento que predican no es más que una estrategia para llenar sus bolsillos. Mis papacitos, esto es indignante, y ustedes lo saben. Si creen que la verdad debe salir a la luz, denle like a este video, suscríbanse y compartan con todos los que conozcan. Aquí no solo desenmascaramos las mentiras, las pulverizamos. El gran máster gorila no se anda con rodeos, y Marifer Centeno ya quedó al descubierto. Y agárrense porque las redes sociales ya están encendidas como polvorín, mis papacitos. Después de que todo este teatro de la escuelita patito de Marifer Centeno saliera a la luz, la indignación no se ha hecho esperar. ¿Qué creen? Se ha comenzado a organizar un movimiento para realizar una denuncia colectiva contra esta supuesta escuela de lenguaje corporal. Sí, así como lo escuchan. Ya hay personas que están alzando la voz y pidiendo justicia por sentirse estafadas por esta reina del análisis que, al parecer, lo único que analiza bien son las cuentas bancarias de sus seguidores. Este movimiento está creciendo como espuma, y es que ya era hora de que alguien pusiera un alto a estas prácticas. ¡Qué descaro, Marifer! Cobrar un dineral por vender conceptos que ni siquiera tienen respaldo científico, y peor aún, prometerles a tus estudiantes que van a convertirse en expertos mientras te ríes camino al banco. Pero, mis papacitos y mamacitas, no se preocupen porque este tema lo vamos a desmenuzar con lujo de detalle más adelante. Lo que viene está candente, y aquí lo vamos a exponer todo. Adrián Marcelo, el verdugo que muchos necesitábamos para acabar con esta farsa llamada Marifer Centeno. Sí, mis papacitos, porque con un solo tuit, este hombre logró lo que muchos han querido hacer durante años, desnudar por completo la realidad de esta supuesta experta en lenguaje corporal que, como bien dijo Adrián, se aprovecha de la ignorancia de quienes consumen estos programas de revista huecos y sin fondo. Y, díganme ustedes, ¿dónde está la mentira? Porque lo que hizo Adrián fue poner en palabras lo que muchos ya piensan, pero pocos se atreven a decir. Marifer Centeno no es más que una charlatana envuelta en un halo de credibilidad artificial, diseñada para impresionar a quienes no tienen las herramientas para cuestionarla. ¿De verdad creen que puedes juzgar el alma de alguien por un gesto o una firma? Por favor, papacitos, estamos en el siglo XXI. Con toda la información que tenemos al alcance de un clic, seguir creyendo en estas prácticas no es solo ingenuo, es tristemente patético. Adrián no tuvo piedad, y francamente, no la necesitaba. Porque alguien tenía que señalar el elefante en la habitación, que Marifer ha construido su carrera sobre conceptos ambiguos, y teorías que no resisten ni un análisis superficial. Y lo peor es que, mientras más grande es su teatro, más gente termina cayendo en sus redes. Pero aquí es donde Adrián Marcelo da en el clavo, No se trata solo de Marifer, se trata del daño que estas figuras hacen al perpetuar ideas sin fundamento. Se trata de cómo aprovechan la desesperación y el desconocimiento de las personas para venderles humo con la etiqueta de expertos. Y Marifer, mi reina, tú no eres la víctima aquí, eres parte del problema. Marifer Centeno, el producto milagro que finalmente está quedando al descubierto. Porque eso es lo que realmente es, mis papacitos, un envoltorio bonito para un público que quiere respuestas rápidas a preguntas que no tienen soluciones fáciles. Pero ¿saben qué? Las fachadas no duran para siempre, y la de Marifer ya empezó a desmoronarse. Adrián Marcelo, con la precisión de un bisturí, hizo lo que muchos temían, exponer las inconsistencias de esta autoproclamada experta. No solo desnudó su discurso vacío, sino que puso un espejo frente a todos los que, ingenuamente, le han dado un pedestal inmerecido. Porque seamos honestos, ¿qué nos ofrece realmente Marifer? ¿Análisis profundos o simples frases que suenan bien pero que no tienen sustancia? La gran mentira de Marifer Marifer ha vivido de vender una imagen de autoridad, de alguien que puede descifrar almas, y personalidades con solo mirar un gesto o una firma. Pero cuando ese envoltorio empieza a desgastarse, lo único que queda es un discurso lleno de contradicciones y sin bases sólidas. Y aquí es donde Adrián Marcelo entra como un huracán, poniendo en evidencia que su supuesta expertiz no es más que humo. Un pedestal inmerecido. Lo más preocupante no es solo Marifer, sino la cantidad de gente que la ha elevado a un nivel que no merece. Adrián Marcelo no solo la enfrenta a ella, sino que cuestiona a todos aquellos que han consumido sus análisis como si fueran verdades absolutas. Es hora de que la gente despierte y se dé cuenta de que no todo lo que brilla es oro, y Marifer Centeno es el ejemplo perfecto de eso. El castillo de arena de Marifer Centeno se está desmoronando. Entre sus análisis cuestionables, su escuela patito que huele más a estafa que a educación, y su incapacidad para soportar una crítica, esta señora ha demostrado que su fachada de experta no es más que eso, una fachada bien empaquetada para un público que busca respuestas fáciles a preguntas complejas. Adrián Marcelo no solo le puso un alto, sino que levantó la cortina de humo que Marifer lleva años usando para engañar. Porque, díganme ustedes, ¿qué tan válida puede ser una técnica que se basa en tinta mágica o firmas para juzgar a las personas? Eso no es ciencia, mis amores, es puro circo barato. Y si a esto le sumamos el movimiento en redes sociales para denunciar colectivamente su escuela, el mensaje es claro, la gente ya no está dispuesta a seguir comprando cuentos. La lección aquí es simple, no todo lo que brilla es oro, y Marifer Centeno es el ejemplo perfecto de que las palabras bonitas y el marketing bien hecho no pueden sostenerse frente a la verdad. Así que, mi reina, si te llevas, te aguantas. Aquí no hay espacio para el doble discurso ni para las víctimas de conveniencia. Ay, mis papacitos y mamacitas, aquí va la verdad como solo el gran máster gorila la sabe dar, directo y sin misericordia. Marifer Centeno no es más que un producto bien empaquetado para un público que busca respuestas fáciles y rápidas a problemas complejos. Pero, ¿saben qué? El tiempo de las fachadas se acabó, y su castillo de arena está cayendo bajo el peso de sus propias contradicciones. Adrián Marcelo, con esa lengua afilada como machete, simplemente dijo lo que todos pensamos pero no nos atrevíamos a gritar. Marifer no es una experta, es una estratega de la desinformación. Su discurso de análisis profundo no es más que un show de revista y sus afirmaciones sobre tintas mágicas y grafología son tan creíbles como creer que Santa Claus te va a traer dinero en lugar de carbón. Pero lo que más indigna, mis vidas, es esa escuelita patito que huele más a estafa que educación. Cobros elevados, promesas vacías y una legitimidad que está más en duda que la dieta de fin de año. Y encima de todo eso, ahora las redes sociales están ardiendo con un movimiento para denunciarla colectivamente. El pueblo ya no está dispuesto a tolerar farsas y Marifer Centeno está quedando al descubierto como lo que realmente es, una vendedora de humo con buen marketing. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que no todo lo que brilla es oro, y que figuras como Marifer solo prosperan en un mundo donde la gente no cuestiona lo que le venden. Pero, mis amores, aquí en el reino del gran master gorila, el que se lleva, se aguanta. Y si se meten con el público, prepárense para enfrentar las consecuencias. Así que ya saben, denle like, suscríbanse y compartan este video, porque aquí no solo hablamos de los hechos, los desmenuzamos y los analizamos con estilo. Marifer Centeno, tu tiempo como la reina del análisis terminó, y nosotros estaremos aquí para documentar cada paso de tu caída. Hasta la próxima, mis guerreros del chisme, que lo mejor está por venir.